Gran operativo de limpieza contra el mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika, organizado por el gobierno autónomo municipal y todas las instituciones de Yacuila. Este viernes 4 de marzo, las actividades públicas y privadas se paralizan para facilitar una exitosa jornada de limpieza y eliminación total de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Los vecinos de los distritos 1, 2, 3 y 4 deben sacar todos los recipientes, llantas, botellas de plástico y vidrio, latas, turriles, lavadores, bañeras y otros donde el vector se reproduce hasta el jueves 3 de marzo por la noche. El viernes, desde las 6 de la mañana, las brigadas de limpieza y población en general nos pondremos manos a la obra para limpiar nuestra casa y eliminar a este peligroso insecto. Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay enfermedad. Súmate a esta campaña. Juntos luchemos contra el dengue y chikungunya.